Bien, Wiltzerman contra Sol de América, los chistes de Juan Cruz están realmente cada vez peor. A los 3 minutos del segundo tiempo, gol de Wiltzerman. Tomás se define con un derechazo cruzado, el palo izquierdo del arquero Agustín Silva y ponía el encuentro 1-0, va a llegar el empate de Sol de América, Díaz convierte con un remate a la carrera, fíjate, se debía en un defensor que intentaba cerrar y nos vamos a los penales, ¿eh? Cuando iban 3-2, el que va a errar primero después de este sorteo, que vimos para ver quién empezaba pateando, remate de Marcelo Vergese al palo derecho de Silva que se arroja a ese palo para desviar el remate y después el gol de Sol de América lo convierte Isaac Díaz, estábamos 4-4, erra para Sol de América, Cristian Paredes al palo izquierdo y después termina definiendo justamente para poner en la siguiente instancia a Sol de América que va a jugar 16 avos de final ante Esportivo Huancayo.